Las novatadas son las bromas malintencionadas. Las novatadas son las bromas malintencionadas que se lo realizan a todos aquellos que inician un nuevo ciclo, por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando debutan o los alumnos que ingresaron a una facultad. El caso de unos estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASL, es el ejemplo vivo sobre algunas novatadas que son subidas de tono. A través de las redes sociales se dio a conocer el día de ayer un video en el que aparecen diversos alumnos de la UASL quienes se reunieron en un patio central para hacer la peculiar bienvenida. De acuerdo con los alumnos participantes de esta novatada, los alumnos de nuevo ingreso recibieron al menos tres cubetadas de estiércol de vaca dentro de un jaripeo. Bañan en estiércol a estudiantes por novatadas almohadilla UASL, almohadilla UASL, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASL, corrió el estiércol y el lodo, pues los estudiantes de la Facultad de Agronomía mantuvieron su tradicional novatada a los jóvenes de nuevo ingreso, bañándolos de desechos de distintos animales. A través de las redes sociales se difundieron videos y fotografías de la bienvenida a los alumnos dentro de un jaripeo, donde circularon grandes cantidades de cerveza, amenizado por un grupo norteño. Posted by Noticias San Luis Potosí on Tuesday, August 16, 2018 Por otro lado, el presidente de la Federación Universitaria Potosina, FUP, Alexis Pérez, comentó a PASALA que la famosa novatada en la Facultad de Agronomía es considerada como la más pasada comparada con la de otras facultades. A pesar de este caso, destacó que este tipo de acciones tienen más control, pues en otras ocasiones los dejaban desnudos dentro de las granjas. Este año se volvió a hacer, pero no fue como en años pasados, a veces hasta los bañaban con aguas negras. En las últimas dos semanas se han dado a conocer diversos casos de novatadas en distintos lugares del país en las que han cobrado la vida de varios estudiantes. Con información del Sol de San Luis, PASALA y publica fotos obtenidas de PASALA y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments